Camperos, buenos días. Mirad cómo estás tú. ¿Te han salido las botas del agua? Pero espérate. Mira, mira, bien. Mirad, Camperos, que me han traído hoy. Sí, la frota es del agua. Le está dando uso. Como un criado pequeño, Camperos. Toma, toma, bien. Bien, mi cabos. ¡Me lo he comido, tío! Me lo han metido en toda la boca. Espérate, hombre. ¿Será posible? Mirad lo que le ha hecho al coche, tío. ¿Y por qué no he visto la cara? Va a echar todo el barro en la boca, tío. ¿Por qué te vas a enterar tú? Te lo juro, ¿eh? Te vas a enterar tú. ¿Por qué te vas a enterar la boca abierta? ¿Por qué te vas a enterar? ¿Tú? ¿Por qué estás hablando? ¡Joder! Espérate, me voy a dar alfa la brisa. ¿Por qué te vas a enterar? ¿Y por qué no he visto la cara? Ya está. Ahí. Ah, me está meto la boca en tierra, tío. ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste, viste! ¡Viste! ¡Viste, viste! Bueno campeón, la mañana esta noche seguramente no, seguramente no, es que se ha tirado, está la noche lloriendo y está trabajando en una de algo. Bueno, hemos tenido suerte, los conejos han entrado, seguramente están tempranos, y vamos a darle, a ver si terminamos de darle la vuelta a la finca en paz, hasta mañana. En paz es que no, porque vamos, te voy a revolcar el barro, mira como ha hecho. Lo primero que ha hecho es coger sus botas de agua y ponérmelas en el coche para que tú cojas y hagas eso, vale, el móvil todo, la mancha todo. Te voy a revolcar. Sí, te voy a revolcar yo a ti. ¿Que me voy? Todo esto. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!